En las últimas horas, la Policía Nacional, en cooperación muy estrecha con la Fiscalía y con la Agencia Antidirogas de los Estados Unidos, desarrolló la Operación Perla del Pacífico, donde miembros de nuestra DIJIN y de la DEA desmantelaron cuatro organizaciones criminales dedicadas al tráfico de cocaína desde Colombia y Ecuador hacia los Estados Unidos por la Costa Pacífica. En esta redada cayeron 27 extraditables, 10 en Ecuador, 15 en Colombia y dos en los Estados Unidos. Se capturaron en la Operación 75 bienes, avaluados en dos millones de dólares entre barcos pesqueros, un par, vehículos y joyas, pero también se tomó la información sobre numerosos otros bienes sobre los cuales se desarrollará acción de extinción del dominio. Se evidenció la existencia de esta alianza criminal entre bandas de la Costa Pacífica en Colombia y de Esmeraldas en el Ecuador. Al desmantelar esta alianza de bandas, se afecta seriamente todo el proceso de comercialización, desde la hoja de coca hasta la base y los insumos para su cristalización. Estas personas son los jefes de las organizaciones que esclavizan a nuestros campesinos, obligándolos en muchas partes a cultivar drogas. Sufre, por lo tanto, toda la cadena, desde el cultivo forzado, en algunos casos, hasta la propia comercialización del clorhidrato en los mercados internacionales. Y abre nuevas líneas de investigación que nos hacen ser optimistas sobre golpes adicionales en el inmediato futuro. La segunda operación dio con el cabecilla de seguridad de Otoniel. En Montería se capturó a alias Patilla, jefe del bloque central Urabá. Tiene una condena de 15 años por secuestro extorsivo y procesos por utilización de uniformes, insignias y armas de uso exclusivo de la fuerza pública. Y se les indica de ser el responsable el pasado 21 de agosto del atentado en el que perdió la vida el patrullero Camilo Lozano, en Medellín. Es también experto en minado, minas antipersona, a nombre del Clan del Golfo. Esta, entonces, es una captura sumamente importante, desde el punto de vista del funcionamiento del crimen organizado, Clan del Golfo, y desde el punto de vista de la información a la cual podremos acceder. Y en una tercera acción contra el crimen organizado, que yo había ya insinuado el día domingo, se logró materializar la captura del hacker que atacó la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Se trata, como lo mencionaba, de un hombre de 27 años conocido en el mundo cibernético internacional, con el nombre de Oroborugo, y según las evidencias encontradas en su poder, se confirma su responsabilidad en 3.196 ataques a 1.374 dominios web asociados con entidades del gobierno colombiano. El defacement o desconfiguración de portales e inyección de códigos maliciosos era su especialidad y así se encontraron los códigos correspondientes en las agendas que tenía en su residencia. Los expertos en cibercriminalidad, especialmente con el respaldo de la Fiscalía 39, especializada, agradezco al señor fiscal que nos acompañe, pudo establecerse que atacó también páginas de la Policía Nacional, de la Presidencia de la República, del Consejo de Medellín, de la Agencia Nacional del Espectro y varios ministerios. A Oroborugo se le debe mantener en reserva su identidad, fue detenido en su residencia en el barrio Buenos Aires, en la ciudad de Medellín, y hoy tendrá audiencia con el juez de garantías, donde la Fiscalía pedirá una orden de aseguramiento. En esto quiero resaltar la rapidez con la que se encontró el origen del ataque y quiero resaltar la solidez y las capacidades de defensa en materia cibernética que ha adquirido el país. Felicitar entonces por esto a nuestra Fuerza Pública, que tiene la inteligencia y las herramientas para reaccionar y para identificar, a la Fiscalía que tiene las capacidades para acompañar estos procesos y por supuesto a la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos por esta operación donde cayeron 27 extraditables. Y por último, quiero referirme al tema del cese al fuego. Anoche expedí un comunicado puntualizando que el cese al fuego fue decretado por el señor presidente mediante decreto y que esa fecha de inicio era el 29 de agosto de 2016 a las cero horas. Y con base en ese decreto se expidió una directiva operacional del Ministerio y a la vez después del Comando General y en cada fuerza igualmente, donde se decía que el contenido de esa directiva, las recomendaciones prácticas, procesales, operativas para la Fuerza Pública iban hasta el día del plebiscito. Por lo tanto, a las 12 de la noche del 2 de octubre estábamos sin directiva operacional. Por lo tanto, el 3 se expidió otra desde las cero horas del 3 de octubre hasta el 31 de octubre, fecha que será prorrogable en la medida en que se requiera para la seguridad del cese al fuego, su preservación, la seguridad de la ciudadanía en los alrededores donde está preconcentrada en las FARC, de las FARC y de la Fuerza Pública. Entonces, aquí no hay nada distinto a una necesidad jurídica de tener un paraguas que le permita a la Fuerza Pública mantener el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Por lo tanto, estas decisiones lo que prueban es el compromiso del gobierno con el cese al fuego. El cese al fuego bilateral y definitivo fue decretado por el presidente en desarrollo de sus facultades ordinarias, entre otras cosas. No fue en desarrollo de alguna facultad extraordinaria que viniera de los acuerdos que todavía no estaban refrendados, sino que fue decretado en desarrollo de las facultades propias del presidente de Colombia. De manera que esa preservación del cese al fuego es del mayor interés para el gobierno, del mayor interés para la seguridad de la población civil, del mayor interés para la seguridad de las FARC y del mayor interés para la seguridad de nuestra Fuerza Pública. Será prorrogado cuanto sea necesario para preservar esas seguridades y la existencia y certeza del cese al fuego. Igualmente, esta paraguas jurídico no es necesario para mantener la presencia de Naciones Unidas como verificadora y monitoreadora, monitora de los acontecimientos relacionados con el cese al fuego. Hasta el momento tenemos garantía de acompañamiento de Naciones Unidas y ese acompañamiento lo agradecemos inmensamente, es la garantía de seriedad internacional del cese al fuego. Ese fue un informe de las 11 de la noche, son las 8 y media de la mañana, yo creo que tendremos información si eso sucede. Yo espero que esta aclaración tranquilice los ánimos en el secretariado de las FARC, porque no es una intención distinta a preservar el cese al fuego. Tener fuerza pública en sitios donde no van a estar concentrados las FARC es una pérdida de recursos que pueden dedicarse a sitios donde se necesite reforzar la seguridad. Y eso es lo que está sucediendo. Donde haya presencia en las zonas veredales ya de las FARC habrá seguridad de la fuerza pública, donde esa presencia no se haya producido todavía porque el proceso se interrumpió con los resultados del plebiscito, redistribuiremos nuestro dispositivo tanto de policía como de fuerzas militares. Pues al contrario, yo creo que es la certidumbre. Sin fecha quiere decir que puede terminar hoy o cualquier otro día. Con una fecha se sabe exactamente cuál es la ruta, pero eso no es lo importante. Lo importante es que se prorrogará, se modificará esa fecha en la medida en que la necesidad de preservar el cese al fuego aparezca, porque es de interés del gobierno que ese cese al fuego se mantenga. Entre otras cosas, hoy llevamos un mes y una semana de cese al fuego. Y vuelvo a repetir, el informe de esta madrugada es de cero incidentes entre la fuerza pública y las FARC. Ese es un gran patrimonio hoy que tenemos que preservar. Hay agruparamientos, como se vea llamado, de las FARC. Ahí yo creo que tenemos que mantenernos. Lo mismo la fuerza pública, con toda responsabilidad de las partes, mientras la discusión política avanza para encontrarle una salida a esta necesidad que tiene el país de preservar los acuerdos de paz. Pues cuando decidan, veremos. Yo creo que por el momento esa necesidad no existe. Bueno, vamos a tener hoy, o va a tener el señor presidente, va a tener el señor presidente las primeras reuniones con los principales líderes del NO, el señor expresidente Pastrana, el señor expresidente Uribe. De ahí, de esas reuniones deben derivarse las instrucciones para los equipos que nos entenderemos para tratar de encontrar campo común en lo que yo he llamado las bases del Acuerdo Nacional, que son por un lado la preservación de la paz y por el otro la remoción de los obstáculos que llevaron a que el domingo ganara el NO. Ministro, vamos a tener una primera reunión en una hora. Pues a mí me preocupa más que todo eso mis hombres que están subyúdice y para quienes hoy estaría corriendo un plazo para su libertad condicionada y transitoria. Dentro de las cosas que el gobierno ha dicho que le preocupa está esa, unos muchachos en general, jóvenes, que estaban ya preparando sus maletas para Navidad. A esos muchachos hay que encontrar una salida, pero una salida que tenga seguridad jurídica. Esto no puede ser una ley traída de los cabellos que simplemente dentro de cinco años estemos viendo sus perjuicios. Lo que tenemos que ver es en serio una solución con seguridad jurídica para estas personas. Vamos a ver esta semana qué noticias hay de la posibilidad de iniciar la fase pública con el Ejército de Liberación Nacional.